¡Aplausos! 2 por 20 2 por 20 1 por 10, 2 por 20 ¡Aplausos! 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 Estás blanca. Estás más blanca que... Son los que pesan mucho. ¿Qué pesan? Claro, antes es lo que suelo hace... ...que las pichas... 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 ...¿eh? ...¿no es que las pichas? ...¿eh? 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 ...¿que eso hay que ser? Oye que si queréis me ver algo... ...compañera que no han pedido nada... ...pregúntale-los. Luego, luego que... ...pregúntaselo... ...que luego no me da nada de nada de nada el to. Uy. Que si es que me voy. ...díselo ahora. Que si queréis me ver algo... ...nos invito a que... Muro. Yo toco la bata del culo. Me voy ¿o? Me voy. Me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Otra!